La monjeo a la tierra querida, hoy cantemos un himno viril, en la historia su nombre perdure, por sus hijos valor y lealtad. Bendigamos el nombre querido de Moquegua, su nombre plazón, cantando el destino del pueblo, con la tea que enciende la fe. No, que guanos unidos al cielo, que debemos un canto triunfar, ensalzando la unbénima tierra, la que un día nos viera nacer. ¡Bravo! ¡Ven!